Como Carlos Antonio Niño Chávez de 21 años de edad, fue identificado el joven que falleció este domingo por inmersión en el sector de La Represa, este domingo en horas de la tarde. Hasta el lugar hicieron presencia unidades del Grupo de Rescate Acuático del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja junto a pescadores de la región, quienes por dos horas hicieron labores de búsqueda del cuerpo del joven en aguas de la Cienaga San Silvestre. Hasta la orilla fue llevado el cuerpo donde lo esperaban las autoridades competentes para hacer el respectivo levantamiento del cadáver y trasladarlo hasta las instalaciones de medicina legal. De Carlos Antonio se conoció que dejó huérfano a un menor de edad.